Para todos los hombres solitarios y para la mancha más alegre que está refrescándose con todo el estilo único La calidad musical, los clásicos de clásicos del grupo Enlace La calidad, vamos Para tomar el tren para mí Y tú te mirarás Y cuando llegas la que más Vuelve a mí ¿Cómo podré vivir? Un año sin tomar Para Si no Si no teneses Y si está prorrecracional Flavia Hermosa ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¿Y la mancha más alegre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escapa de cortivo el golazo Y la gente más alegre se levanta en esta noche Y la gente más alegre se levanta en esta noche Y la gente más alegre se levanta en esta noche Para para arriba todo el mundo Y para para arriba todo el mundo Chuba la mano, chuba la mano, chuba la mano, chuba la mano Y la soltera lo besa Lo besa lo besa Y la soltera ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la soltera se levanta en esta noche ¡No pasa baila los peñetes! Puedo ver el tren para ti y tendré señal Esconde aquellas lágrimas Volveré, ¿cómo podré vivir? Un año sin dolor La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un cilindro Volveré, piensa en diciembre Si, el tiempo pasará Pon la mano arriba Con la mano arriba ¿Dónde está la gente hermosa de Cañete? ¿Dónde está la gente solitaria de esta noche? Si, las solteras Que le baten la mano a las solteras A ver Que le baten la mano a las solteras A ver Para los amigos del campo deportivo, el golazo Siéntelo Solteras y solteras con la mano arriba Solteras y solteras con la mano arriba Súbelo, súbelo, súbelo ¿Cómo está bailando? Mira que ahora baila Mira que vamos a gozar Sí, mi amor Pronto estaremos juntos Te quiero tan común El tiempo pasa, espérame Muy bien Piensa en diciembre, sí El tiempo pasará Con la mano arriba Con la mano arriba De un lado para el otro De un lado para el otro Y yo soy tu papi Amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Un año no es un siglo Un año no es un siglo Volveré Piensa en diciembre, sí Volveré Amor, cariño mío Un año no es un siglo Volveré Volveré Piensa en diciembre, sí Volveré Con la mano arriba Quiero ver Con la mano arriba Quiero ver De un lado Y la gente más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está? La marcha más alegre ¿Dónde está? La marcha más chonjera Suelo, suelo, suelo Y la mujer ¿Dónde está? Saltado, salado Eh, eh Saltado, saltado Eh, eh Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Sigue, 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 sigue Sabor Sigue, 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 sigue Sabor Solteras y solteras Con la mano para arriba Solteras y solteras Con la mano para arriba Mira como baila Ah, ah Mira como goza Ah, 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 ah Pueblo Solteras y solteras Con la mano para arriba La gente más alegre ¿Dónde está? La marcha más tomadora Tomadores, sí Tomadores, no Tomadores con las chelas arriba Tomadores, sí Tomadores, no Tomadores con las chelas arriba Sigue el ritmo Sigue el sabor Y sigue el ritmo Sigue el sabor Maira Y yo te supe hablar Yo he herido Así me dejé la noche Sabiendo que mañana Irá con otro Al cantar Y ahora está Y ahora está por tu cabrillo Si yo sé Si yo sé que esa amiga Que es No podrás Salta el ritmo Vivo Pues conmigo Conociste el amor Pon la mano para arriba Pon la mano para arriba Pon la mano para arriba Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube la mano ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solitarias? ¿Dónde están las mujeres que llenan creer en el amor? ¿Dónde están los hombres solteros? Se han prometido Que se han olvidado Cuánto he querido Y yo te supe hablar Solo he herido Por un poco Así me dejás Sabiendo que mañana Irá con otro Al cantar Y ahora está Y ahora está Por tu cabrillo Si yo sé Que esa amiga Quién te hará No podrás Salta el ritmo Vivo Huesos míos Conociste El amor ¿A quién? Sí El amor Sí El amor Sí El amor Para las chicas Solteras de este lado Si volviera los años atrás Y ahora Si recordaras A aquel día que te conocí Y estoy tan seguro Yo pensaría Yo pensaría Yo pensaría Yo pensaría Para la venta Para Jimena Para hablando Y la señora Mechina Maldión Contradito Para las chicas Solteras De interior Encantará Y 노래 Sánchez El amor ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Dónde 년 ¿Quién es la soltera? ¿Dónde? ¿De quién soy la soltera? Me gusta, me gustas tú Me gusta y vuelas y me gustas tú Mayra, también, también Y... Y no sé Romántico Romántico Simplemente Y no sé Y no sé Vamos a bailar en esa noche Y yo no sé lo que me has dado Que no dejo ni de pensar en ti Solo sé que yo te amo Cuando tú me faltes no podré vivir Pensáte que me estoy muriendo Vuelvete esta noche, vuelvete mi amor Y me hice de tantas cosas Porque eres la dueña de mi corazón Y tú la chica que yo conocí Tú me gustas tú Hacerme feliz Me gusta decirte Amor, mi amor Me gusta pendiente En mi corazón Y tú la chica que yo conocí Tú me gustas tú Hacerme feliz Me gusta pendiente El miedo mi amor Y tú la chica que yo conocí Y tú la chica que yo conocí En mi corazón Con la mano para arriba Todo el mundo quiero ver en esta noche ¿Dónde está la macha más alegre? ¿Dónde está la macha más chomera? Vamos a recordar todos los clásicos Para que sigan gritando, para que sigan tomando Junto a ti cañete La vida me ha dado todo por eso a la vida Yo le canto así Viendo de cariño tuyo que es lo más bonito que yo conocí Si tú la chica que yo conocí Hacerte feliz, me gusta decirte amor, mi amor Me gusta teniente en mi corazón Tengo la vida, si la mano vi Tú lejos, hacerte feliz, me gusta decirte amor, mi amor Me gusta teniente en mi corazón Con la mano para arriba, todo el mundo quiere ver Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Suena la mano, suena la suena la suena Y la sordera te pasó, y la sordera se levanta Se levanta Tengo la chica que hoy conocí Mucho que es tudo hacerme feliz, me gusta decirte amor, mi amor Me gusta teniente en mi corazón Tengo la chica que hoy conocí Mucho que es tudo hacerme feliz, me gusta decirte amor, mi amor Me gusta teniente en mi corazón En mi corazón En mi corazón Corazón, corazón Qué rico Y llegó, y ya está aquí Para ti En la sed Levanta la mano Para arreglar todo el mundo Alza la mano, alza la mano Si está gozando, alza la mano Si está bailando Alza la mano, si está gozando Alza la mano, si está bailando Y como me gusta la noche Y como me gusta la noche Y como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Y sa, sa, sa Y a tu sa, y a tu sa Y sa, sa, sa Y a tu sa, y a tu sa ¿Dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre y la mancha más filera ¿Dónde está esa noche? Recordar Es volver a vivir El arte No puedo nadar No puedo nadar No puedo nadar No puedo nadar Mánticos y románticos y románticos de Cañete Que me levante la mano para arriba Y yo quiero ver a todo el mundo con las balutas arriba Si están las ojitas, chicas Y cantando Cañete Ese dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Decir perdón Para que un día Vuelvas a vivir Amor Amor Quiero volver a vivir No puedo nadar No puedo nadar Vivir sin ti La soledad Me va a matar Quiero sufrir Se va a leer Yo mi amor No soy feliz Y la gente más al enero ¿Dónde está? Y la gente más al enero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso va a empezar Para mirar Vamos tarde En las palominas De salida Omar Sigo Felicidades Para todas las familias Flores Para Mari Para Karen Para Kelly Para Ken Para Rich Para Brian Enrique Y Antón Re Por fin Por favor Voy a lograr Si ahora se ve Tu corazón Hay sin razón Si yo me precié Tus sentimientos No van a durer Amor 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 Quiero volver No puedo nadar Vivir sin ti La soledad Me va a matar Que no se puede Ser grande Yo soy como tú No soy feliz Para para arriba Todo el mundo Mira como tope el lazo Mira como tope el lazo Para Miguelito Mesa Con cariño Los amigos Son las redes sociales Miguelito Mesa Transistiendo en vivo Desde Calle Para todo el Perú Y a tu Enlace No puedo nadar Vivir sin ti La soledad Me va a matar Que no se puede Ser grande Yo siento amor No soy feliz No puedo nadar Vivir sin ti La soledad Me va a matar Me va a matar Y tú no se puede Ser grande Yo siento amor No soy feliz Mano para arriba Todo el mundo Con las manos Para arriba Todo el mundo Con las manos Para arriba Todo el mundo Quiero ver en esta noche Vamos a recordar Los galletes Estos clásicos Estos clásicos Estos clásicos No hay la goza Enlace Para ser el quiste Vamos a recordar también Este gran éxito No puedo más Hemos hecho el relanzamiento oficial En todas las redes sociales Una producción extraordinaria Que ya está En nuestra página En nuestro canal de Youtube Búscanos como Grupo Enlace Los tomos de ritmo El lanzamiento Relanzamiento Musical Con unas imágenes Extraordinarias De la selva central Vamos a conectarnos Entre todas las redes sociales Y la gente quiere seguir bailando Si o no Porque está la gente Que quiere seguir gozando Con las manos para arriba La jetita mas alegre Con las manos para arriba La jetita mas alegre Con las manos para arriba La jetita mas alegre Con las manos para arriba La jetita mas alegre Con las manos para arriba La jetita mas alegre Que sabroso Muévelo, muévelo Como lo haces Ven a bailar Ay Ven a gozar Muévelo, muévelo Que sabroso Muévelo, muévelo Como lo haces Ven a bailar Ay Ven a gozar Mi Mira Muévee, muévelo, 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 muévelo Ehhhhhh, la jet moto eres muévelo, muévelo Para... Tengo a decirte, quiero pa' no más, esto es muy triste Perdóname mi amor, si te fallé, si una vez te nací me, si un tonto yo lo sé Ahora que te vas siento muy bien, en veras poco más, si te es posible Hoy vamos a empezar una vez más, quiero ser el tío no más, si me da la oportunidad Perdóname, abrázame, y quiero un río por favor, yo te voy a decirte Perdóname, abrázame, abrázame, volví a decirte, no puedo estar sin ti No, 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 no Parabao se arriba, sube, con la palo, para arriba, sube, sube Solo es alo romántico en esa noche Y la chuca saletera del fondo, a ver Y live están esas salteras Arriba las salteras Arriba, arriba, arriba A través Ahora te quedas, siento amor y fe Bailalo En brazos como más, si es posible Vamos a empezar una vez más Y espero que yo no más Que me da la oportunidad Vírmulame Abrázame De que yo me ríe, por favor Vírmulame Vírmulame Abrázame No guiamos mal en ese grabador Así que voy a hacer No puedo estar sin ti No, no, no Vírmulame Vírmulame Con la mano arriba Con la mano arriba Todo el mundo Palmas, palmas, palmas arriba Un, dos, tres Que se volve siempre a las amigas por siempre Para Chirita de Oro Para Fija, para Gaby, para Erika Y uno y dos, nuevete Uno y dos, nuevete Para Marcelito Cama Y sonido Luquis Llevó El rap Está sonando El sonando El pebo Pebas Uno y dos Y uno Y dos Corre, dos Esa mentira es chula Vas a bajar y vas a bajar Arrepentida y ayuda Vas a llorar y vas a llorar Lo que has hecho a nuestro amor No siento niña pagar Lo que deseas en la vida Pues a quien mismo se paga ¿Por qué piquías quererte? Si ya te ibas a abrazar ¿Por qué piquías cariño? Si el otro te lleva a la lucha Ya te aportan tus pananas Contra, contra, chonadas Lo que deseas en la vida Pues a quien mismo se paga Lo que deseas en la soltera De caliente con la mano hacia arriba Jesús al hacer enlace Los amos En el ritmo Yo, 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 yo Enlace Con la mano arriba 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 quiero ver Papita 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 Rellena ¡Fallando! Un, dos, tres, dos Verano Te llego Estudiante Los amos Se ritmo Salta 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 La familia Salazar de la Cruz Como se fue Lolsó De cal Salta La familia La charitable Estudiante Lewo Que te pueda amar Serás mía siempre De mí Y te voy a hablar Fíjate como a gozar Fíjate como a ver esa noche Vamos a gozar La hueltecita La hueltecita La hueltecita La hueltecita La hueltecita La hueltecita La huelte La huelte La huelte La huelte A chanchi Hay amor Mujer como tu no hay Te daría por tu amor Que te viene junto a mí Más allá Tú me reces la ansiedad Y al que te pueda amar Serás mía siempre Y mí ¿Dónde está la gente más activada? Porque esta noche La hueltecita Y se levanta Sándalo, sándalo Sándalo, sándalo Sándalo, sándalo Quedó, quedó En la Dicen que lloran por tu amor Haces mentira Haces mentira, mentira Dicen que lloro por tu amor Haces mentira, mentira Lo malo no se recuerdo, amor Lo malo no olvidarlo Fui semana conmigo, sí Por eso ya no me lo quiero Dicen que lloran, mentira Dicen que lloran por tu amor Haces mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor Haces mentira, mentira Lo malo no se recuerdo, amor Lo malo no hay que olvidarlo Fui semana conmigo, sí Por eso ya no me lo quiero Mira mucha goza Mira cómo baila Mira cómo goza Mira cómo pereza esta noche Arriba 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 Lo malo no se recuerdo, amor Lo malo no hay que olvidarlo Fui semana conmigo, sí Por eso ya no me lo quiero Lo malo no se recuerdo, amor Lo malo no hay que olvidarlo Fui semana conmigo, sí Por eso ya no me lo quiero Fui semana conmigo Y voy a estar en la historia Oye chiquita, ¿qué es lo que es la noche? En el sueño de noche, de día pillo, sueño Ay muchachita, ¿qué me habrán sencio? No sé, ¿qué pasa? Estoy loca Ahí cada momento Pienso en ti, pienso en ti Cuántas herencias Te quisiera, te quisiera, te quisiera En el momento me sentí, me sentí, me sentí Cuéntate, te quisiera, te quisiera, te quisiera Está feliz luego de su terapia A ver, a que te cuide la bonita A que te cuide la bonita Mira cómo baila Yo, 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 yo Que será lo que quisiera 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 Que será lo que quisiera